Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, lo prometido es deuda. Prometí que iba a grabar un segundo informe sobre cuánto tiempo se puede conservar la carne en el refrigerador y en el congelador. Refrigerador me refrigera, congelador me congela. Entonces los tiempos son completamente diferentes. Es importante destacar que cuando se mejoran las condiciones de conservación de estos productos, las proteínas pueden durar hasta un año en un buen estado, o meses, siempre y cuando se congelen de manera adecuada. Hay carnes, hay proteínas que pueden durar un año almacenadas y no les pasa nada, pero siempre y cuando se congelen como Dios manda, como mandan las autoridades, los investigadores y los científicos que saben de este tema. Es importante destacar que cuando se mejoran las condiciones de conservación de estos productos, las proteínas pueden durar hasta un año en buen estado, o meses, siempre y cuando se congelen de manera adecuada. Tiempo que dura la carne en congelación. Óigame, ese es el tiempo que dura la carne en congelación. Res en filete, cuatro a doce meses. ¿Cuánto le dura a usted la res en filete? Cuatro a doce meses. Res cortes o trozos, lo mismo, cuatro a doce meses. El cerdo, ¿cuánto le dura el cerdo? Cuatro a doce meses. Pollo entero, el pollo entero le dura un año. El pollo entero le puede durar un año. Pollo en piezas, le dura nueve meses. La carne molida, de tres a cuatro meses. La res en filete, de cuatro a doce meses. La res cortes o trozos, de cuatro a doce meses. El cerdo, de cuatro a doce meses. El pollo entero lo repetimos un año. El pollo en piezas, nueve meses. Y la carne molida, de tres a cuatro meses. Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Y estamos enseñando sobre cuánto tiempo se puede conservar la carne refrigerada o congelada. En algunos instantes continuamos.